CST, Ciencia, Salud y Tecnología Hola y bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología. Yo soy Mónica Fonseca y aquí están nuestros titulares del día de hoy. Hoy en CST la obsesión por tener una piel bronceada puede poner en peligro la salud de las personas. Además hablaremos de la gelotofobia, el miedo a la burla y cómo esta puede afectar el autoestima de una persona. Tenemos un programa de salud bien interesante y sobre todo actual para este mundo moderno. La obsesión por tener un color de piel perfecto puede llevar a una persona a padecer tanorexia, un trastorno psicológico que puede generar cáncer en la piel. Según los especialistas, los tanorexicos pueden pasar horas enteras bajo los rayos del sol o en máquinas, por ejemplo, bronceadoras buscando el color perfecto, sin ser conscientes del peligro al que se exponen. ¿Qué riesgos pueden correr los tanorexicos? Aquí en Ciencia, Salud y Tecnología, su espacio se los contamos. Anorexia, vigorexia, bulimia, ortorexia, los desórdenes alimenticios y trastornos psicológicos parecen estar a la orden del día, gracias a los patrones de belleza que se venden en las películas, series de televisión e incluso comerciales de todo tipo. Tanto hombres como mujeres alrededor del mundo caen en conductas extremas para ser más parecidos a sus ídolos o simplemente para sentir que encajan en el mundo de los bonitos. Y si bien es cierto que una buena parte de estos hábitos extremos tienen que ver con la alimentación y el ejercicio, recientemente los expertos han comenzado a detectar un nuevo elemento que se ha convertido en vital para quienes quieren verse más hermosos, el color de piel. Aunque algunas estrellas de cine como Nicole Kidman hayan puesto nuevamente sobre la alfombra roja la piel blanca y le hayan dado la característica de glamurosa, miles de personas en todo el mundo siguen pensando que las pieles morenas son más hermosas, por lo que poca importancia tiene si viven en países caribes o nórdicos. Las personas pasan horas enteras tomando baños de sol o sumidas en cámaras de bronceo para lograr el tan anhelado color canela. Estas personas para quienes tener el bronceado perfecto es más importante que su salud física son denominados como tanoréxicos por los expertos. La tanorexia es un tipo de dismorfobia, es decir una falta de aceptación crónica de la imagen corporal que según los expertos afecta en especial a mujeres de entre 17 y 35 años. Los especialistas aseguran que estas a pesar de estar morenas siempre se ven pálidas y muestran una necesidad obsesiva por lograr un tono de piel más oscuro. El término tanorexia fue acuñado por dermatólogos estadounidenses para describir a un grupo de pacientes que aturían a sus clínicas con lesiones cutáneas causadas por los rayos ultravioletas, pero que a pesar de ello continuaban con las exposiciones. Y es que a pesar de las numerosas campañas que se realizan cada año alrededor del mundo para llamar la atención sobre las precauciones que deben tomarse a la hora de tomar el sol, según un estudio europeo liderado por la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer, el 31% de los españoles reconoce que toma el sol entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, la tranja horaria de mayor insolación. Y algunos otros países no se quedan atrás. Alemania, por ejemplo, es el país donde más se exponen en la tranja horaria mencionada. En Noruega, solo el 61% de la población usa protección solar. Y Gran Bretaña cuenta con cerca de 3 millones de personas que visitan frecuentemente los salones de rayos UVA. Bueno, vamos a ampliar el tema con un experto, psiquiatra y amigo de esta casa, el doctor Rodrigo Córdoba. Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Un gusto. Muy amable por estar acá, acompañándonos esta mañana para hablar de un tema actual, un tema del cual no se habla comúnmente y eso lo hace un poquito más peligroso. Vamos a hablar de las consecuencias de tener tanorexia. Sin lugar a dudas. Es una situación que cada vez se hace más cotidiana, que de alguna manera se vuelven como modas, que se generalizan por el mundo y que no queda lugar del planeta, del que no esté exento, de que existan personas, porque no son solo mujeres preocupadas por ese tipo. Hoy en día son muchos los hombres, doctor. Hay que ver obviamente las ciudades que quedan cerca de las playas, los conceptos de belleza son un poco distintos, la gente tiende a querer verse más bronceada, más esbelta, más curvilínea, podríamos decir, y por lo tanto eso los lleva a algo muy exigente con respecto a ese tema, ¿o no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Obviamente se generan una serie de imágenes, una serie de imágenes que le hacen pensar al colectivo que la felicidad estaría más cerca de ella. Y en ese sentido, pues la imagen corporal, la piel es un lugar importante y como es un punto de aproximación, ha tomado mucha fuerza esta necesidad de, porque muchas de las revistas de la farándula, muchos de los lugares de reconocimiento, casi la mayoría de las personas viven como si estuvieran de verano o de veraneo en los países que están más cerca del trópico permanentemente. De acuerdo, y la exposición del cuerpo hoy en día es muy importante para los grandes, podríamos decir, divas de Hollywood, y bueno, esos prototipos de mujeres o de hombres que se nos presentan, que siempre están tan perfectos y con el color ideal, según la estética occidental, por lo menos, porque bueno, si uno va a otros lugares del mundo, la belleza también está en la blancura muchas veces, o en los colores negros, o en los colores amarillos, en fin. Pero, digamos que para este mundo occidental sí es muy importante el estar bronceado. Doctor, ¿qué consecuencias psicológicas puede tener la angustia constante y permanente de tener que estar bronceado? Claro, el punto de partida surge es de que este tipo de situaciones es una dificultad para asaltarse de las personas como son. Es decir, así como lo ves en la piel, como que el color de piel más cotidiano, de los niveles de melatonina que le dio la naturaleza, está codificado, no se acepta, sino piensa que conseguiría mejor aceptaciones. Pero tú lo ves que no solo sucede en la piel, por eso se llaman dismorfobias, es decir, no están de acuerdo con su imagen corporal. Entonces lo ves que, por ejemplo, en las narices, ¿no? Algunas personas estas pelea con las narices y ves que se han hecho... Rinoplastia, tarrinoplastia y nada, que quedan contentas. Diez rinoplastias y en la décima siguen creyendo que no quedaron como ellos querían quedar. Porque lo que existe es un elemento psicológico de dificultades de aceptación. Entonces estas personas que hacen un hecho compulsivo, es decir, es más irreflexivo, de manera automática, sin pensarlo mucho, buscan mantener un color de piel, que usualmente es un color bronceado porque es como el de imitación, como el que significa fenómenos de aceptación mucho más importantes, pues tienen esos elementos psicológicos. Pero todo esto cabalga, como otra de las cosas que vamos a hablar, sobre elementos de inseguridad, es decir, las dificultades de aceptarse a sí mismos. ¿Creen que eso, por ejemplo, los va a llevar al éxito o que les van a dejar mejores oportunidades de trabajo si están bronceados? O sea, ya llega el punto casi que enfermizo el tener que estar bronceado o el tener que hacerse ciertas cirugías o el tener que estar delgado. En fin, ¿esto es algo, es una fobia que puede llevar a, digamos, una enfermedad constante y permanente o puede ser simplemente pasajero, una etapa de una persona común y corriente? Es al éxito, pero más que el éxito, a la aceptación, al reconocimiento. Porque obviamente, pues hay éxitos de éxito, ¿no? Exacto. Para alguna persona que en una fiesta, pues, signifique pequeña, lugareña, que signifique que la reconozcan, a lo mejor eso sería el éxito. Eso es suficiente. Éxito. Exacto. Entonces, lo que buscan más es el reconocimiento de los otros, la aceptación personal de los otros. Es decir, que se vea reconocido, que se vea buscado, que se vea valorado. Y esto es la razón de ser fundamentalmente, no sólo de las características, del color de piel, como son los tanoréxicos, sino de algunas otras imágenes corporales. Hoy en día lo vemos mucho con la silueta corporal o la delgadeza exagerada, pero a principios del siglo pasado, del siglo XX, era la robustez. Era la salud y la belleza. Exacto. Exacto. Los...